Hey morro a todos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Sabemos que chicos, una carrera y porque aparezco de lado Vale, madre mía, le he dado ahí, perfecto, no Uh, chaval, no Me tenía que comer el segundo palo Si no me comía el primer palo, me tenía que comer el segundo Madre mía, pues nada, empezamos aquí Ojo que este tío se ha cogido el MTT Yo voy con el centornito, vale, y lo llevas curvita Y está, uh, entre los dos semáforos, eh Madre mía, vale, 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 chicos, va Ojo, porque este tío tiene el ProJunt 20 La verdad es que corre un poquito más que El centorno, y en esta carrera Hay una, no me acuerdo ahora mismo Ojo, ojo Ay, madre mía, el del ProJunt 20, tío, que no ha visto Hay algunos saltos en esta carrera El ProJunt 20, chaval, se ha saltado No, 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 dime que Uh, chaval, bueno, no No, hay que reaparecer, tío Hemos ido demasiado juntos todos y no he podido Coger la rampa por medio del todo y me he Salido por el lateral, pero bueno Ay, madre mía, que el ProJunt 20, que se había salido por allí Por el lateral, ya, ya se ha ¿Cómo se decirlo? Ya se ha Puesto otra vez en la carrera, vale, ahí está Saltamos, vale, va, 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 chicos, va Aquí tenemos a un tío, ojo, que no cojo el punto Tío, 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 what the fuck ¿Por qué me quedo aquí arriba? A ver, date la vuelta, Johnny Date la vuelta, ahí está Cuando te hayas dado la vuelta Salta por aquí, perfecto, vale, va Vamos, cuartos, vamos a intentar coger al Primero o segundo, que se están escapando Bastante, ojo aquí con los palitos Que nos las podemos pegar, vale, lo llevas bien Vamos, 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 chicos, va Vale, tampoco están tan, tan lejos el primero o segundo Yo creo que, no, el palo, el palo Uf, el palo me ha salvado un poquito, pero bueno Pensaba que esas vallas no se podían romper Y luego he visto que sí Vale, vamos, por aquí Ojo con este tío que se la pega Contra los bidones esos rojos O como se llame Ojo aquí, que casi me como toda la valla Ay, madre mía Es que te ponen un arbusto Para que no veas Y que te comas la valla O que te comas algo, de verdad Eh, no lo entiendo A ver, ojo con, vale, ahí está la valla Perfecto, a ver, se supone que es por aquí Ah, sí, sí, vale, hay una rampa Ojo a la rampa Vamos, creo que la he cogido Vale, bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Ojo porque no sé si el primero Se está escapando mucho O es el último que va muy atrás Tengo al segundo aquí delante La verdad es que lo podré coger No sé si, no sé Vale, es un centorno Bien, vamos, vamos Y el primero está un poquito más lejos Pero también se puede No, no Madre mía, vaya derrape Que me ha puesto aquí el centorno Que me ha hecho perder un poquito de pie De tiempo, perdón Pero bueno, acaso que El centro nuestro rojo Yo creo que lo podemos adelantar A ver si lo conseguimos Vale, a ver Ojo que aquí hay otra rampa Madre mía, que no la había visto Vale, va, a ver ¿Dónde hay que llegar? Ah, ma, ahí What the fuck ¿Hay que llegar ahí? Madre mía ¿En serio hay que llegar ahí? Está muy, muy lejos, eh Y va a tope Y no he llegado Pues no sé, ahora A ver Vale, chicos, va Hay que darle caña, eh Hay que darle caña a esto Ahí está, saltamos Madre mía, es que me hace perder tiempo Ojo No, no se llega, eh No Vale, de momento Una buena impresión es que No se lo ha pasado a nadie Porque mirad Están todos aquí Yo voy a coger más carrera Hay que pensar un poquito A ver Vamos a venir por aquí A ver Incluso me No, al río mejor No, me tiro No, Johnny, no te tires Uf, chaval, justito Vale, va, chicos A ver Puede que vayamos cuartos Pero yo creo que ellos No se lo pueden pasar Es que nada Venimos por aquí Ahí está Ahora tenemos mucha más velocidad A ver si conseguimos Hacer el salto Lo mejor posible Va, chicos Dime que llego Oh, oh, oh Dem Vámonos, niño Vámonos He llegado Oh, oh Y cruzo esto Perfectísimo, ¿vale? Ahí No, me paso, me paso, me paso Me pasé Vale, nada Reaparecemos Vale, chicos Bueno, vamos primero, chaval El coger más carrerilla Ha sido clave A ver Ahí está Y venimos por aquí Cogemos el punto Madre mía, chaval He hecho un poquito Un poquito la trampita Pero bueno, no pasa nada A ver, vamos Venimos por aquí Hay que escaparnos, ¿eh? Ahora es el momento justo Para escaparnos Ellos que no se lo pueden pasar Y madre mía Suerte que A ver un momento Cuidado con las vallas Ahí está Eh, cuando vas primero Tienes menos velocidad Y corres menos Y por eso a lo mejor El primero no ha llegado Y por eso cuando yo iba primero Tampoco en el salto Tampoco he llegado Pero cuando vas Eh, tercero Segundo O cuarto Lo que sea Corres más Porque está puesta en Yo lo he puesto Antes de empezar la carrera En alcanzar Eso significa que Les da una oportunidad A los que van detrás Para que puedan correr más Y así Eh O sea, pillar a los que van primero O sea, yo ahora corro menos Ojo que se ha ido Una de la carrera, chaval Se ha ido Ojo, la rampa Yo ahora corro un poquito menos Yo ni por ahí Vale, no Reaparecemos porque No Ojo que no exploto Ahora yo corro un poquito menos Y los otros un poquito más Para que me puedan alcanzar Vale, pero tranquilos Que fijaros, tío Fijaros en el minimapa Tío, es que Podría esperar a alguien Pero es que no sé Luego, luego pierdo Y me arrepiento Vale, a ver, va Ahora venirnos por aquí Por el saltito A ver, Johnny Ahora Vale, ahora Perfecto, chicos Vale, va Ojo, va Ojo, va No, 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 no Vale, bueno No he explotado Pero Lo que te decía Que como voy primero Pues tengo que coger Un poquito más de carrerilla Porque corro menos Y al correr menos Pues no llego Fíjate que aún están todos allí Tengo que coger más carrerilla Ahí está Y ahora que tengo ya más carrerilla A ver si ahora llego A unirno primero Porque corro menos Ya que está puesto en alcanzar Y chicos Yo tengo que llegar a la ¿Cómo decirlo? Hay una especie de De ahí como un jardín dentro Pues ahí dentro tengo que llegar Y para eso salto Ojo Llego, ¿no? No, las vallas No, no llego, tío Es que de verdad No, es que Hay carreras que lo hacen tan justito Tan tan justito Que por culpa de ir primero Es que no puedes Porque claro Al ir primero corres menos Y lo hacen tan justo Vale, vale, viene, viene, viene El tío, viene el tío Vamos a dejarle pasar Para coger así un poquito Del rebufo Vale, y ahora que vamos según Vale, no Así sí Ahora que vamos según dos Pues corremos más El tío ahora Tranquilos que no se lo pasa Creo que va con un centorno Pero tranquilos que el tío Se supone que no se lo pasa Porque va primero Y corre menos Y ahora nosotros Que vamos según dos Se supone que corremos más Fíjate Fíjate que pedazo salto Que acabo de dar Gracias a que voy segundo He cruzado justito No lo siguiente, chaval Gracias a ir segundo Me lo he pasado Y el tío que iba primero No Así que nada Vale, venimos por aquí Ojo que aquí hay Otro pedazo No, espero que tengo que coger Un poquito más de carrerilla Porque hay que salir Hay que salir Del jardín este raro Así que vamos a intentar A ver un momento Ahí está Es que esto derrapa un montón Vamos a intentar coger Lo mejor posible Vale Ahí está Johnny Y, uh, chaval Justito He salido por los pelos Chaval, vale, va Chicos, que se puede ganar Claro que sí A ver Vale, queda Nada Son 67 puntos de control Queda Vamos por el 43 44 ahora Madre mía, que curvita Vale, tenemos al segundo A un minuto No puede ser A un segundo No A un minuto, en serio No, de verdad Vale, nada De momento Madre mía La primera vez que juego esta carrera Y yo sé eso De lo de ir primero Que corres menos Y entonces tienes que coger Algo más de carrerilla Los otros jugadores A lo mejor no lo saben Y por eso, pues A lo mejor No se lo están pasando Y a lo mejor Algunos aún están en el salto De los containers Aquellos que están flotando En el agua, vale Y está O he derrapado un poquito Demasiado Pero bueno Aceptable la curva Vale, vamos por aquí Ahí lo llevas Uh, chaval Si no fuera por el semáforo Yo diría que curva perfecta, eh Mira el minimapa, tío Todavía no se lo ha pasado Hay dos en el container Ni aquel de agua Y uno ahí en el jardín Que todavía está intentando Hacer el salto Que creo que ya Está a punto de llegar Pero ojo que por aquí Hay otro super salto Míralo, míralo, míralo Ahí está A ver, un momento Que tenemos que coger Ahí está Perfecto, perfecto Ojo que vamos primero Si no sé si llegaremos Supongo que sí que llegaremos No, no llegamos No, no te quedes en el agua No te quedes en el agua Por favor Vale, uh, chaval No me he quedado en el agua Por los pelos Dime que se puede romper No 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 puede ser Que me haya quedado Atascado aquí dentro De los De los arbustos estos, tío Ojo que a lo mejor Puedo salir por aquí Vale, no porque está El árbol Tío, ah, mira, mira Por aquí una salida Dime que por aquí Cabe mi centorno Dime que sí No puede ser Tiene que caber, tío Tiene que caber mi centorno No puede ser Que no quepa mi centorno Por ahí No puede ser, tío Voy a tener que repetir El salto, de verdad Oh, oh, oh De madre mía, chaval Como, como ha rebotado El coche Para ponerse ahí En plan un poquito Para arriba Madre mía Que épico, chaval Esta carrera me está quedando Buah Perfecta De verdad Me ha quedado ahí El cochecito Un poquito inclinado Para arriba Para que pueda pasar Exactamente El coche por el agujero Aquí al salto Vale Ahí lo llevas Bien Yo creo que Bastante guay No, no te quedes aquí Atrancado Uy Si llego a rebotar Y salto el muro Ya sería Buah Epiquísimo Vale, a ver Venimos por aquí Y hay que saltar por aquí Por la rampa Ahí lo llevas Perfecto Coger el punto Y nada, chicos Pues quedan 7 puntos de control Esto está más que ganado Tenemos al cuarto A 5 minutos A 5 minutos Aún están en los contrarios Aquellos de agua Que no solo pueden Pasar el salto De verdad Madre mía Chaval Perfecto Venimos por aquí Ahí lo llevas Ojo Madre mía La curvita Aquí debe estar la meta Se supone A ver Vale, si 63 64 No sé dónde está exactamente Pero se supone que por aquí A ver Espero que no haya ninguna cosa imposible Vale Eh WTF No Ala tío Pero por qué Whataf Por qué te ponen esos Tío Te ponen eso para que no puedas pasar A ver Se supone que pasar Sí que se puede A ver un momento La radio Vale, la radio está quitada A ver Vamos Encárate recto Johnny Encárate recto Ojo Ojo WTF Is this Lol Iba de espaldas Y me la paso Ole chaval Madre mía Qué final Pero qué final más guapo de carrera ¿No? Ese ahí Ese looping Y luego Con el capo Con la parte de arriba del coche Chocando contra el suelo Y yendo para atrás Luego con Madre mía chaval Esto guapo ¿No? Mira aquí está el cuarto Que está en el salto este Que solo ha podido pasar Y nada chicos Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado La carrera de GTA La de favoritos Si es el caso Suscríbete a Kanda Si no queréis perderos Ningún vídeo más Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós